¡HOTTAG! ¡Toma el relevo! Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomás y volvemos para TNA. Pero no es TNA habitual, ¿por qué? Porque soy en Reino Unido. ¿Y qué implica eso? Que está bien buqueado. Luis, buenas noches. Sí, no sé, en brujería no sé qué cojones pasa, pero en TNA también es cierto que justo estamos en el proceso de transición porque el mes pasado acabamos con MVP apareciendo, pero simplemente MVP aparecía y ahora tenemos un mes ya en el que MVP empieza a coger cierta relevancia y además se toman decisiones con cierto sentido en este mes. Veremos si este estilo continúa durante esta época de MVP, pero bueno. Spoiler no, porque, para ser honesto, MVP tendrá el lockdown en la pelea con Dixie Carter por el control de la empresa, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. MVP antes de agosto ya es Gil. Sí. Pero bueno, bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar del show. ¿Qué pasa aquí? Vale, pues como hemos dicho, están en Reino Unido. Tanto, Tom, por cierto. Sí. Este primer show del mes es el Impatraling 500. Correcto. Llevan 1.200, 1.300, es decir, estamos a punto de la mitad ahora mismo. Voy a comprobarlo un segundo porque Impact es el último que han visto. Han visto ustedes, me refiero. El ustedes ese me ha salido muy poco mío, pero... Sí, sí, no, yo te digo en Kitsmatch, este es el Impact Wrestling 500. No, no, pero que estoy diciendo yo, ¿cuántos Impact llevamos ahora mismo en la historia? Ah, vale, vale. Llevamos 1.014. Y asumimos, bueno, yo asumo que los Impact Wrestling, de hecho los Impact Wrestling de las dos semanas que vienes, antes del pay-per-view donde vuelven a ser TNA, van a ser Impact Wrestling de lo mejor del año, como suele hacer TNA desde hace un tiempo, de los dos primeros del año, son lo mejor del año anterior. Correcto. Asumo. De hecho, creo que el último, el 28 de diciembre, ya ha sido uno de ese estilo. Sí, correcto, ha sido parte 1 y parte 2 de lo mejor del año, 2023. Justo, justo. Y es más, y la semana anterior fue el de mejores combates que no se han emitido en televisión. Que es, a ver, es lógico. Que tiene sentido al final, porque son cuatro semanas que te cuesta mucho grabar, y esas cuatro semanas al final es que no vas a conseguir tanta audiencia, porque está todo el mundo con navidades y demás y no sé qué, y ahora estás en una buena época de transición donde pasas de ser Impact Wrestling a volver a ser TNA en Hard to Guild. Entonces, pues eso. Y que luego, Samson, estos, a los wrestlers les beneficia. Pasa la Navidad en tu casa sin problemas. O en otras empresas, si te toca ocurrir en otras empresas, pero pasa la Navidad sin problemas en tu casa. Exactamente. Pero bueno, lo dicho, que esto es lo curioso, es que estos shows son mucho mejor buqueados, tienen mucho trabajo detrás, y tienen algo que no tienen los shows de Estados Unidos. Tienen alma. Es decir, las historienes siguen habiendo problemas, siguen habiendo errores de booking, siguen habiendo tal. Pero hay un espíritu de que esto es un show de lucha donde la gente quiere estar. Y empezamos directamente con el primero, que es el Eric Young contra Viz, del 6 de febrero, que empiezan pegando, se leen backstage, se acercan al ring, es un monster ballroom, el combate es divertido, el combate es igualado, Viz intenta usar la silla, no lo consigue, clava chinchetas en el suelo, se las come él como siempre, que clavan chinchetas en el suelo, que usa la Janice, Eric Young lo evita, pero Eric Young consigue finalmente quitarle la máscara, lo cual no impide el Black Call Slam. Tras el combate, a Viz ve que su cara es la misma que Joseph Park en un espejo de uno de los cristales que ha usado, y se enajena por completo. Dixie y Ruth discuten, porque Bobby está ya harto de no tener la oportunidad titular, de que le están engañando, de que le están puteando, y finalmente tendrá que ganar a Joe, si la quiere. MVP sale, dice que quiere cambiar la empresa, y que está cansado de ver cómo la arruinan, porque no hay conocimiento. Spud le dice que tiene que hablar con Dixie, lo cual MVP dice que vale, pero antes tendremos un Magnus contra Kurt sin el título en juego. Bully vuelve a versionar canciones y a comprometerse a enterrar gente. Chris Sabin dice que Velvet Sky le partió el corazón y no piensa aceptarlo, así que va a pelear por ella y le invita a una sala, una sala desconocida para nosotros, que luego nos explicarán. Bully en el mismo saca a Currimen y le mete en un ataúd. Magnus está enfadado con el combate de esta noche, pero Dixie dice que se joda. Isaac Carter Zed pide hablar con Dixie, a Dixie le suda los huevos. Australia escorta una promo diciendo que va a ser campeón de la X-Division para la opción C, salen los bromance, ataca a Simaion con el maletín y hace el casin. Depp Simaion como figura relevante porque pierde en tres minutos. Chris Tidimi sigue viéndose con Samuel Shaw. A ver, amiga, date cuenta. Quiero decir, tiene un manequín con tu cara, a lo mejor no deberías estar ahí. Opino personal, todo se ha dicho. Y finalmente, esta semana, que debe ser que la semana pasada se perdió Impact, descubre lo del manequín y le dice que mejor que mantengan todo de forma profesional. Samuel Shaw se queda como apoyardado, sin decir nada, y se pira. Ruth está enfurecido, Magnus se encara con él y básicamente nos vende Magnus de a mí no me ayuda nadie con mis victorias, yo soy un hombre que se ha hecho a sí mismo. Que tendría sentido en un campeón heel clásico de NBA. Esto es otro amigo, date cuenta. Sí, básicamente. Pero lo peor es que todos sabemos que Magnus es un buen heel, porque después se ha hecho un buen trabajo como heel. Sí. Pero este papel de heel no cobarde, pero que necesita ayuda de hasta mi padre para ganar, le queda como el reverendo culo. Exactamente. O sea, no tiene sentido que digas que no te ayuda nadie y literalmente todos tus combates tienen siete intervenciones. Y son intervenciones que sabemos qué van a pasar y sabemos además quiénes intervienen. Es decir, es la sensación constante de esto sabíamos que no funciona. Y la respuesta que te da TNA es vamos a volver a hacerlo. Básicamente. Vale. Por un lado tenemos lo de Eric Young y Abyss. Me gusta una cosa y es que Abyss, Eric Young en ningún momento, o sea, como que le da igual el combate y lo que le importa es el momento de quitarle la máscara, que luego se lleva el Black Hole Slam, pero le da igual porque a lo que le importa es quitarle la máscara para que Abyss vea su propio rostro de verdad. Que es lo que le lleva Abyss en general. Y al final es el objetivo de Eric Young. El objetivo de Eric Young no es ganar a Abyss, el objetivo de Eric Young es demostrar que Abyss es Joseph Park. Entonces está muy chulo a ese nivel de storyline. Luego, Bully Ray matando a Sarboy, pues simplemente es para construir el combate la semana que viene. Por cierto, combate la semana que viene, que hay un momento... Que bueno, luego hablaremos porque el momento de Bully Ray llamando a la mujer de Mr. Anderson para decirle no, voy a matar a tu marido y dile a los niños que tu marido va a estar muerto. Literalmente el niño es recién nacido. El niño no se va a enterar de nada y aparte es que es en plan... ¿Cómo con esos cojones ha conseguido el móvil de Mr. Anderson? Bueno, eso ya luego lo comentamos. Luego, Austin Eris contra Semayón. Básicamente es adiós Semayón. Quieren seguir buildeando a Austin Eris y lo hacen a través de esta victoria rápida porque le ataca Semayón por la espalda. Sin más, o sea, Austin Eris gana. Y me gusta lo de Bobby Roode en plan... Me prometiste una cosa, no me la has dado y no me vas a volver a engañar. Me la tienes que dar. Y le dice, vale, se trata a Joe. Cosa que no tiene sentido porque... Pero bueno, al menos lo construye las semanas siguientes. Ya hablaremos de eso. Y lo de Ethan Carter que de repente su tía no le da atención y se convierte en un niño memado. Bueno, ya era un niño memado, pero bueno, ya hablaremos de todo lo que pasa con Ethan Carter este mes. Vale, pero yo tengo un problema con Ethan Carter. ¿Cuál? Que no es pretender. ¿No te da la sensación de que le están haciendo un semi-toon-heal? Perdón, semi-toon-face. No. ¿Sabéis por qué no me da sensación? Porque en lugar de ser... O sea, en lugar de ser... Es como una persona que necesita demasiada atención. Es más que a la persona a la que ataque. Que no, que no va a pasar. Al final no va a pasar. Sería más bien face porque él simplemente quiere ser el número uno. Siempre. Es la actitud de niño rico, ¿sabes? Eso sí, pero es que me da la sensación de que evidentemente el ataque que hace de Kurtengel es claramente de Hill, ¿vale? No vamos a hacer aquí imbéciles. Pero el punto este que tiene de... Me tenéis que prestar atención porque es obvio que esto va mal. Que es verdad que va mal. Y nadie le hace caso. Es un poco en plan de... Joder. Sí, exactamente. Pero bueno. Ay, Dios mío. Seguimos con la segunda hora. Que lo que tenemos aquí es que Edixi le da la mano. La mano a MVP. Que trabajen juntos. Básicamente Dixi hace un discurso absolutamente ridículo. De hay que echar a la gente que es tonta. Porque es tonta. Y si es tonta hay que echarle. Pues vale. Tampoco hay mucho más. Ya aún dice que ha hecho lo que tenía que hacer. Y que ahora evidentemente tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero que está muy contento de que Abyss sepa ya quién es de verdad. Lo cual sigue siendo un punto algo extraño. Pero a la vez bastante interesante. Tras ello. Bueno. Llamar Ressler Indy Dixi a Kurt. Perdón a este. Que es un poco absurdo. Kurt Angel contra Magnus. El combate dura nada. Porque KC3 ataca por la espalda a Angel. Y le revienta la pierna. Tras ello. Sabin parece que va a pedirle matrimonio a Velvet Sky. La cual iba a aceptar. Velvet amiga date cuenta. Pero le rompe. Porque solo él puede romper con ella. Porque es Chris Sabin. Personaje divertidísimo este de Chris. La verdad. Todo se ha dicho. Roby Root contra Samoyou. Igualdad máxima entre los dos veteranos de la compañía. Root quiere mostrar potencia. Pero Joe está en este momento donde le buquean como un monstruo imparable. Más que el Buster. Coquina Clutch. Root se rinde. Dixi sale al ring junto a Rockstar Spad. Para presentar a MVP. Promo horrenda de Dixi. Horrenda. Dixi diciendo que es muy lista. Que los fans de Reino Unido. Bueno es que sois un poco tontitos. Porque sois de Reino Unido. Y es muy triste. Pero seguro que os podemos enseñar cómo se pelea. El problema no es que Dixi haga de heel. El problema es que Dixi hace de heel y me la pela. Ese es el punto principal. Pero bueno. Sale MVP. La hunda en dos minutos. Dice que se acabó el reino del terror. Que no va a dejar de hacer lo que quiera. Los cambios van a llegar. Y que se acabó la fiesta de Dixi. Luis. Todo tuyo. Básicamente. A ver. La promo de MVP y Dixi simplemente es para construir esa rivalidad entre Dixi y MVP. Que nos llevará a Dixi al lockdown. Sin más. Ya está. Esa promo es curiosa y está bien. El Samoa Joe contra Bobby Roode. Es simplemente para que Samoa Joe se exhiba. Y pues gane a Roode de cara al lockdown. Donde se enfrentará a Magnus. De Roode podemos decir que puede que esto no le termine de ayudar. Pero ya veremos a dónde lleva la storyline de Roode. Además no sé si le queda mucho en la empresa. Le queda más que a Joe. Cierto es. Porque luego. Voy a mirarlo. Sí. Porque luego hay una reunión con Jace Stor. Sí. Y Joe el año que viene tiene Big Down Clan. Quiero decirte. Sí, sí. Pero me refiero. Joe se va antes que Roode. Tengo que mirarlo. Juraría. Vamos. De memoria. Sí. Toda la razón. Se marcha en marzo del 16. Toda la razón. Por eso. Y bueno. Pues eso. Su amo a Joe derrota a Bobby Roode. Y pues su amo a Joe se va a enfrentar a Magnus. Cosa que es interesante. Entre medias el segmento de Chris Evil. Es muy putamente gracioso. Porque le pide casarse. Y dice. Estás de broma, ¿no? Aquí no hay nada. Dice. Claro. Porque lo que quiero es que te vayas de mi vida. Pringada. Que tú no me dejas. Te dejo yo. Ese momento. Es que no tiene ningún sentido. Ninguno. Porque ya han roto, ¿sabes? Es humillar por humillar. Es muy gracioso. Que alguno dirá. Pero humillar por humillar. Es que precisamente. Eso es lo que pide el puto personaje de Seybin. Exactamente. Exactamente. Luego. El Curengel contra Magnus. Creo que lo que más me impresiona. Es cuando el ataque de DC3. El sillazo a la rodilla. Me hace mucha gracia. Porque a la vez es como. Hay muy poco espacio. Y lo vendo como puedo. Pero lo vendo tan puto bien Curengel. Cayéndose de lado. Literalmente parece que la han partido a rodillandos. Y no es coña. Sí, sí, sí. Es espectacular. O sea. Todo el selling que hace Kurt. Kurt es espectacular. Y mola mucho. Luego veremos en qué lleva todo esto. Porque es que. Lo siento. El segmento final. Entre Kurt y Ethan Carter. Me hace tanta gracia. Ethan Carter. Es muy gracioso. Es muy gracioso. Pero bueno. Lo hablamos cuando lleguemos al último. En verdad. Es un show. Es un show entretenido. Es cierto que los combates son cortos. Pero está bien. No está nada mal. Es un show divertido. Es un show entretenido. Lo siguiente que tendríamos técnicamente es All School 2014. All School 2014. Va a leer la card. Saving. Sondidat. Austin Eries. Ethan Carter contra Dewey Vance. Tommy Dreamer contra Bully Ray. Leitapa y Los Bromans contra Bat Influencil. Vete Sky con Eric Young como árbitro especial. Hardy contra Biss. Angel contra Anderson. Root contra Storm. Y Magnus contra Samoa Joe. Ya está. Es un esto de combates que habéis visto en el pasado que ahora vuelven. No tiene mucho más. Está bien. No es aburrido. No es tampoco nada el otro jueves. Ni tan mal. Se deja ver. Pero no pagaría por ello. Show segundo. Sale Dixieland al ring para arrancar el show. Es horrenda. Cortando promos. Horrenda. Ethan Carter corta la promo diciendo que es la hostia. Magnus se ha bucheado profundamente. Insulta a Manchester. El público se aburre. Y este es el problema. Esta promo es una promo que en otro sentido tiene aquí. Aquí es la tercera promo kill. Entonces la gente se cansa. Y con motivo. Sale MVP a cortar la promo. Nos enseña Samoa Joe. Es una promo bastante chula. Sale Gunner con el maletín. Y reta para la próxima semana. El ganador irá por Samoa Joe. No obstante se supone que el maletín estará en juego contra Ethan Carter. Gunner contra Ethan Carter de Zert. Gunner empieza mucho mejor. Es un ladder. Magnus impide que pueda ganar. Storm interviene. Es un 2 contra 2. Ian mitad dice MVP. No, esto es una gilipolle. Va a ser un 2 contra 2. De verdad. Así que es Gunner y James Storm contra Ethan Carter 3 y Magnus. El combate lo ganan los faces porque los heels son tan idiotas. Ethan Carter y Magnus discuten tanto que consigue llevar la victoria Storm y Gunner. Anderson dice que el combate contra Bulli no es de un club de moteros. No es por Aces and Aids. Es por la familia. No sabía que estaba viendo Fast and Furious. Tras ello tenemos Spad que separa el despacho 50-50. Lo cual es una gilipollez. Los Bromans están muy molestos con que hayan conseguido el maletín de otros equipos. Que han jodido el acuerdo. MVP aparece. Se pone histérico todo el mundo. Los Bromans plean esta noche contra The Wolves en un 3 contra 3. No sabemos quién será el tercer miembro del equipo de The Wolves. Bromans. Es decir, Chima Ion, Robbie y Jesse Godders contra Eddie Edwards, David Richards y Samoa Joe. Ver a The Wolves en un ring es una pasada. La verdad. Los Bromans son mucho peores pero es una pasada verles. Contra un absoluto de los heels sobre Richards. Richards hace Joe evidentemente el power up y revienta a todo el mundo. Coquina Clutch y se acabó. Ver a The Sky habla con Dixie Carter. Le dice que por favor no le permite apelar con Chris Sabin. Y básicamente Dixie Carter le dice. Ah, no. Esto es culpa de MVP. Porque ha dicho que todo el mundo tiene que pelear. Por tanto, este combate está bien. Y MVP se queda mirando en plan de. ¿Tú eres tonta? Y ella. No. Es lo que tú me has dicho. Cagamos. Nadie te ha dicho eso, Dixie. Y menos en una pelea hombre contra mujer. Ah, pues yo he entendido eso. Spad se pone tonto. Intenta vacilar a MVP. Y MVP le dice. Vale, Chachi, te veo en el ring genio. A lo cual Spad se caga. Quiere que Dixie evite el combate. Dixie hace un. Ay, es que te has metido tú en este marrón. Y va azuzado por ella. Todo lo que os ha dicho. Pero, ay, te has metido tú en este marrón. Es tu problema. Y con esto cerramos evidentemente la hora. Me hace mucha gracia Spad. Cada vez que Spad, con alguien más alto que él. Que la mayoría empieza a tocarles el hombro. Y le miran la mano. Y Spad se pone nervioso. Deja hacerlo y a los 5 segundos empieza a hacerlo de nuevo. Y es que el personaje de Spad me hace mucha gracia. Lo siento. Y cuando empieza a dividir con cinta. Cinta adhesiva. Le está empacho en la mitad. Y empieza a mover las flores para que haya más flores del lado de Dixie. Es increíble. No, lo he dividido a la mitad para que haya más espacio. Y más flores. Y quita el florero. Y dices, haz lo que quiera el ring. Ay, Dios mío. Luego, tengo que decir una cosa que me flipa de Samoa Joe en esta época. Y es cuando entra el ring. Que el hijo puta, en lugar de entrar normal, lo que hace es... Empieza la carrerilla esta. Tira la toalla. Se cuela el ring y empieza a dar de hostias. En la polla como entra el ring. Cuando entra el ring así. A ver, es que verdad. Este es el último Samoa Joe. Este es el último gran Samoa Joe. Exactamente. Samoa Joe con The Wolves derrotando a Bromas. Como has dicho. Es que Wolves es un puto placer verlos en el ring. Y Samoa Joe es espectacular también. Luego, el segmento de Ethan Carter, Gunner, Gunner, Death Story, Ethan Carter y Magnus. Está chulo porque genera tensiones entre Ethan Carter y Magnus. Pero a la vez es que a mí no me da la sensación de Face de Ethan Carter. Porque es la sensación de... Es que quiero ser yo el prota. Me da igual lo que haga. Claro, pero es que... Magnus... Es decir, mi problema es... Magnus tampoco puede ser Face. Sí. Porque lo que dice y lo que hace no se correlacionan. Sí, sí, sí. Por eso. Pero no sé. Es curioso como un poco. Y es un combate que no es nada del otro mundo, la verdad. Simplemente ganan Gunner y James Storr. El que lo buquea es MVP. Cosa que tiene sentido. Porque MVP es la figura de autoridad Face. Y luego el momento de Rockstar Put MVP retando a Rockstar Spaz porque encima le dice Spaz algo como tú ya no eres wrestler o algo así. Le dice, ah sí, pues mira, tienes la suerte de que me he traído mi gear aquí. Así que nos vemos en el ring porque a ti te contrataron como wrestler Spaz. Y Spaz sí. Es que mola mucho. Mola mucho y ya podemos hacer la siguiente hora. Sí, la siguiente hora que básicamente es que Abyss entra al ring y reta Eric Young que salga. El barbudo sale. Y esto es muy raro porque es una conversación sorprendentemente filosófica e interesante de Abyss sobre quién es Abyss y quién es Joseph Park y quién es Eric Young. Es una especie de conversación filosófica que ahora tiene conciencia, no puede hacer lo mismo que hizo antes, es decir, no puede ser el monstruo. Y que él tiene que solucionar en esto solo, sin Eric Young. Alguien que entienda de verdad quién es. Por cierto, esto que tendría que llevar a un Abyss Face se transforma en un Abyss King. Samuel So y Kristi y Imi vuelven a encontrarse en el parking, solo le da la razón. Sí, tenemos que separarnos, es lo lógico. Y le da la mano. Todo parece que está en orden. La cara que tiene es de puto loco porque está puto loco. Y que el cabrón se huele la mano cuando se da la vuelta. Es verdad, es cierto. Se me olvidan de que se huele la mano, es verdad. Sí, es decir, este personaje está muy bien en el sentido de, tú le ves y dices, está puto loco. Es decir, lo que te propone la empresa lo cumple a la perfección. Que es, este bien, bien no está. ¿Sabes cuál es mi problema? Que yo creía que lo de Samuel So no estando loco aguantaba más de lo que pensaba. No recordaba que fuese todo tan rápido, ¿sabes? Es que además, es que es, gana el good check, le pega la paliza y cuando vuelve ya es, y este pavo está de frenopático, se acabó. Básicamente, justo. Dicho esto, tiene lógica. Tiene lógica el por qué lo hacen así, pero es verdad que es un poco en plan de, joder, esto ha acabado muy rápido, muy pronto. Sí, exactamente. Tenemos aquí el Rockstar contra la MVP, dos minutos, Rockstar intenta huir, entra en el ring, MVP lo mata. Ruth Buscadixi por el vestuario, tenemos la primera promo de Willow, que es el porro de siempre. ¡Yiii, estoy aquí! Sombrero, bueno, sombrero. Paraguas negro y blanco girando. El problema de Willow, es que Willow en plan parece que es misterioso y tal, literalmente ves que es la puta cara de Jeff Hardy y es la misma puta voz de Jeff Hardy. No intentan ni siquiera ocultarlo un poquito. Lo único que no es de Jeff Hardy es la risa. La voz al menos bajaron un poco. No, en este, pero en los siguientes ya no. En los siguientes se les olvida. Claro, es decir, en los siguientes en plan es la misma puta voz. Y que la máscara, yo entiendo que la máscara tiene que intentar ocultar la cara de alguien. Claro, el problema es que la máscara... A ver, digamos que Jeff tiene una cara que es bastante reconocible, entonces tiene que ser una muy buena máscara para ocultarlo. No, no lo oculta. No, no, básicamente. No, pero bueno, esto ya queda raro, pero es que lo siguiente que tenemos es que Dixie Carter está llorando a no sabemos quién porque le tienen que dar dinero. Y Ruth la encuentra y sigue el, me estás jodiendo, me prometiste algo y no me lo estás dando, me estás empezando a tocar la polla. Verde es que hay con Taki Sabin, doble golpe en los huevos tras quitarse la coquilla Sabin, aparece el alfa female y la mata. Si quieres alfa female, una mazas alemana de 1,90. Ya está. Bully Ray le roba el móvil a Mr. Anderson para llamar a la mujer y decirle que va a matar a su marido. Ha dicho Luis antes lo de los hijos, tal, pero hay un momento que a mí me parece mucho más gracioso que es, tal y como responde Bully Ray, la mujer de Mr. Anderson en algún momento pregunta es, ¿pero ya habéis peleado? Que es cuando dice, no todo así. A ver, digo, joder. Es que a todo esto también. Los burdos, eh. La diferencianaria, eh, colega. Sí, es verdad, es verdad que a lo mejor estaba llamando, en plan, le has llamado a las 3 de la tarde, hermano. Exactamente. Estaba dando de comer a los niños, pues yo que sé, pues vale. Pues avísame esta noche cuando lo vea por la tele. Ah, pero bueno, eh, lo siguiente que tenemos es el combate. Es un combate que está muy bien, pero tenemos que comitar una cosa. ¿Qué es lo que tenemos que comitir? Eh, lo de la camiseta del Liverpool, ¿vale? Yo entiendo que estamos en Manchester, que es hit fácil, el de llevar una camiseta de Gerard. No tiene puto sentido que sea el personaje más oscuro, peligroso, amenazante, tal. Y me vaya con la camiseta roja del Liverpool, que se ve desde mi puta casa, que parece que va a cantar, que va a cantar además con el Junibert Wacallon. Este combate tiene muchos problemas y uno de los problemas es, me pongo la camiseta del Liverpool porque estoy en marcha y quiero generar reacción fácil. Tío, que es un combate súper importante que se supone que vas a matar a Mr. Anderson. No puedes salir con la camiseta del Liverpool solo para conseguir un chip hit, hijo de puta. Es como en plan de, vale, pues lleva la camiseta de Gerard. Quiero matar a este pavo, pero soy del Liverpool, ¿eh? Respeten. ¿Ok? No sé, es como si Luis y yo nos pegamos y yo decido que, bueno, yo qué sé, Luis me ha destrozado mi trabajo, no sé qué, y yo decido que lo mejor que puedo hacer es ir con la camiseta del Liverpool porque Luis es del Everton. Vale, pero va un poco en contra de qué decirte. Exactamente. El combate está bien, usan armas, usan mesas, usan sillas, Bully busca ganar con el Pilediver dentro del ataúd, pero se pone a vacilar, lo cual aprovecha a Mr. Anderson para hacer el mix check, enterrar dentro a Mr. Anderson, una vez más con la camiseta del Liverpool. Enterrar, entre comillas, porque el ataúd lo han hecho tan puto pequeño que la tapa no cierra cuando está Bully dentro. Es verdad, es cierto. Que es un poco, podríais haber hecho el ataúd un poco más grande porque no chapa, cierto, correcto. Dicho esto, mi problema con este combate es que, ¿para qué te metes en un casket mat si no tienes las cosas para hacer un puto casket mat en condiciones? Ya, básicamente. Ese es mi problema. Porque además también pasa con, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con algo? Que ves el momento y dices, es que esto, bueno, no sé, que cojones con el ataúd, que es un ataúd de mierda que literalmente ya no es solo que no entre, es que la parte de arriba del ataúd se parte. Porque no es de madera, es de, no sé cómo es, es de, es de, no es madera, madera, bueno, sí, no sé si es madera o qué es, pero vamos, que en algún momento la parte, la puerta, la tapa del ataúd se parte, ¿vale? Y de hecho, para acabar el combate, Mr. Anderson tiene que estar encima de Bulli, encima de la tapa, para que no quede cutre. Ahora sí queda cutre, pero bueno. Ese es mi único problema con este mes, el casket match, que es absurdo, lo de salir con la camiseta de Liverpool, porque estás en marcha este reto, entonces te van a buchar, horrible. Me encanta del Chris Sabin versus Velvet Sky, me encanta el momento de, le doy la pata a los huevos, Chris Sabin empieza a descojonarse, empieza a decir, mira qué listo soy, se saca la coquina, y dice Velvet Sky, ¡ah, sí! Pues otra pata a los huevos. Básicamente, me hace buchar, es que el Chris Sabin, Gil, ¿es tan la polla? ¿Es tan la hostia este Chris Sabin? Es un capullo integral, ¿quién es la polla? Y luego, el MVP versus Spaz, pues MVP dando la paliza a Spaz, que no está mal porque Spaz es entretenido. Pero, en serio, Chris Sabin, este Chris Sabin tendría que haber sido campeón mundial, y no el Chris Sabin anterior, este Chris Sabin. Este Chris Sabin es, es decir, te atrapa a la pantalla. Sí, sí. Bueno, dicho esto, bueno, el final no lo hemos dicho, que el final es que básicamente Dixie quiere comprar la mitad de la empresa otra vez, que es como, ¡te pago más dinero! MVP ha hecho como ocho promos diciendo que aquí no está por la pasta. Sí. Amiga, date cuenta. Una vez más, amiga, date cuenta. No, no salió bien, aún así. Siguiente, tenemos tercer impact. Dixieland discute en el garaje, que bueno, hay que confiar en Dixie, que no va a decir cuenta con nadie. Magnus y MVP se encargan, porque básicamente Magnus vuelve a hacer. Que tiene sentido, pero es un poco pesado, que es que a MVP, siempre que tiene una rivalidad a Jess Face, le saca lo mismo. Que es que recordemos que MVP estuvo bastantes años, bastantes años, bastante, sí, nueve años, en prisión. Por si hay algo que falla, tráfico. Veamos, que estuvo en prisión. Entonces, como le metieron ahí, pues tienen todo el debate de, no, porque tú lo único que eres, eres un delincuente. Lo cual obviamente enfada a MVP, por razones obvias, que es que, oye, yo he cumplido mi condena, ¿qué me estás llamando? Bueno, rivalidad clásica de estos dos, de tú me has llamado no sé qué, yo te llamo no sé cuántos. MVP le dice que a ver cuándo tienen un campeón de verdad, y reta a Dixie, cuatro por contra cuatro, en lockdown, para aspirar a quedarse con la empresa. Parece que Dixie va a aceptar. Bueno, sale Magnus, insulta, perdón, llama puta a nuestro amigo. Nuestro amigo no se lo toma buenas, por lo que sea, no se lo toma muy bien nuestro amigo MVP. Se pegan, aparece Izan Carter III para ayudar a Magnus, ganarle limpia. Gobertooth dice que luego hablará. Izan Carter está enfurecido y dice, quiere discutir con Magnus porque Magnus huyó. Y evitó pelear. Samuel Joe contra los tres Bromans. Joe tiene cierto control, los números parece que pueden acabar con Magnus, perdón, con Joe. Joe les revienta sin ningún tipo de piedad. Samuel So secuestra a un chaval por hablar con Christy Emi, lo revienta contra la puerta del garaje. Ruth habla con Storm, le dice que está pasando por mucho y que ahora entiende mejor todo lo que ha pasado, que no confió en nadie salvo en él, aunque fue el número en el que traicionó. Es una conversación bastante profunda, donde Storm le recomienda a Ruth que no se retire y que tiene que aceptar que la única gente que de verdad es responsable de lo que ocurre son ellos. La verdad es que me gusta bastante como promo. MVP y Austin Aries habla en el vestuario, el segundo dice que quiere confiar en él, pero que tiene que demostrarlo. Y ahí dice que va a pensarle si está en su equipo o no. Gail Kim y Madison Reign se pegan en backstage durante la gira para el combate ahora. Madison y Gail Kim en un street fight acaba ganando Gail Kim debido a que interviene en la etapa. Anderson y Emi están hablando en el vestuario sobre los niños de Ken, esto no ayuda a la locura de So. Vídeos de hype de Gunner, de todo lo que ha peleado para intentar estar dentro del negocio. Ethan Carter dice que la próxima semana esperará a que Angel diga lo que ha pasado, que tiene que explicar algo. Y esto no lo dice a Gunner que deje centrarse tanto en el resto de gente que se centre en hoy, que se centre en poder ganar el combate y Gunner le da como un regalo el maletín tag. Luis, todo tuyo. Básicamente, el inicio del show está bien, sin más. Lo del maletín tag, veremos a qué lleva, que eso es la solución al final del show. Bueno, Samoa Young matando a Peña. Eso me hace gracia, porque Samoa Young mata a tres tíos que hace tres semanas eran campeones por parejas. No, no, en este show todavía eran campeones por parejas. Ah, cierto, cierto. Donde lo pierden es después, ¿no? Exacto. Vale. Es decir, han masacrado a los campeones por parejas. Como si nada, ¿sabes? Y encima gente que creo, si mal no recuerdo, creo que no participan, o participan en el Leeds and Lockdown. Participan en el Leeds and Lockdown, sí. Luego, la promo de Ruth... Es decir, entierra a la mitad del equipo Dixie antes de que participe en el Leeds and Lockdown. Justo. La promo de Ruth está curiosa y, bueno, creo que al final de este show es cuando se determina que lleva, porque todo el año acaba negociando Ruth con Dixie, lo que conseguirá es si participa en el Leeds and Lockdown. No sé si en este o es el inicio del siguiente show. Es en este, es en este. Y luego Gayle King contra Leit Tapa, pues contra Madison Reign, pues ya está. Es que el problema es, el título de mujeres no me interesa, pero porque más allá de Gayle King, en realidad no hay nada. Y Madison Reign me da mucha pereza. El problema es que es una división muy corta ahora mismo. A mí Madison me gusta, pero el problema es que cualquier combate de Gayle incluye a Leit Tapa, que es un coñazo, y tampoco tenemos una oposición muy grande, porque ¿qué tenemos? A Velvet Sky, que está en rivalidad. Ya está, es que no hay más mujeres en el roster. Sí, justo, exactamente. Exactamente, porque Mickey ya se ha ido, por lo menos eso parece. No, Mickey está desaparecida porque está en la gira, que luego volverá para, bueno, el famoso segmento con James Stone dentro de unos meses. Ah, vale, cierto, pero ya está ahí, ahí es cuando desaparece, cuando se va Magnus, ¿no? Magnus también se va en el sidekick. Exactamente, correcto. Vale, vale, perfecto. Bueno, sigamos con la segunda hora. Pues la segunda hora, lo que tiene en este caso, es que Ruth abre la segunda hora diciendo que siempre ha soñado con la situación en la que está, de ser un redler profesional, de trabajar, etcétera, etcétera, pero tiene dudas sobre su futuro, que tiene dudas, que no sabe si se va a retirarse, el público aplaude, pero aparece Dixie. Y Dixie después de intentar convencerle de que es lo que tiene que hacer, acaba cediendo y dice que le ofrece un 10% de la empresa si es el líder. Acaba aceptando. Nos enseñan a Bad Bones, que está hablando, que ha ganado el Gatshek Online, pero antes de que pueda hacer nada, lo que tenemos es a Samuel So, que noquea a Anderson, noqueando por el camino de Amy, a la cual se tiene que llevar en brazos. Bad Influence, hablan con Ruth, dice que el mejor equipo tiene que ser el elegido, así que si quieren estar en el equipo de Ruth, tienen que demostrarlo. Bad Influence contra The Wolves, acaban ganando The Wolves, uno de los primeros grandes combates de The Wolves en la empresa, que se los hace en 6 minutos. So se preocupa de Jimmy en el vestuario, pero cuando va a comerle los morros, es decir, le intenta combate los morros, está noqueada. Magnus contra Gunner, combate igualado, es también de Wolves en ringside para impedir las intervenciones, como son Magnus rules, pues bueno, intenta usar sin éxito el título mundial, crossbody, ambos KO, entre Isis III, los broman, los sacan, Spud pone el pie de Magnus en la cuerda cuando tiene el combate ganado a Gunner, intenta huir, Magnus con el finisher, Gunner aguanta, cuenta de dos, Spade entra para impedir que Gunner vuele, acaba saliendo fuera del ring volando, pero la Skull cuando Gunner va a saltar sobre Storm, perdón, sobre Magnus, jugándole, Magnus se pone encima y gana el combate. ¿Tiene sentido que gane Magnus? Sí. ¿Tiene sentido buquear a Gunner de una forma donde parece dominante? Sí. Pero hay un problema evidente en este reinado que es que da igual quién se enfrenta a Magnus, Magnus siempre queda como un inútil y Magnus se va a enfrentar en el próximo pay per view en un combate dentro de una jaula con el luchador más dominante que ha tenido la empresa en su historia. Es que va a ser excepcionante el combate por eso. Justo. El problema es, tiene sentido, el problema es, tiene sentido que James Storm ataque a Magnus perdón, ataque a Gunner y lo traicione. Nos explica en la semana que viene cuál es la razón que tiene sentido. Por cierto, luego hablamos de la promo la semana que viene porque hay una cosa que me resulta curiosa y graciosa de esto. Pero bueno, luego lo hablaremos. James Storm tiene mucho sentido que ataque a Gunner lo explica la semana siguiente, se carga a Gunner y Magnus hace el pin. Ya está. No es la ayuda clásica de los stables de Dixie, sino que es más otra rivalidad que se mete entre medias, pero bueno, James Storm consigue ataque a Gunner y eso lleva a la victoria de Magnus, un Magnus que se va a enfrentar a Samoa Joe, que Samoa Joe literalmente se ha cargado a tres tíos en un combate. Hace una hora. Básicamente. Pero bueno, luego, The Worlds contra The Simples es un combate súper entretenido con Dave y Eddie espectaculares los dos encima del ring, o más que decir. Y es una segunda hora bastante normal, o sea, está bien. Es que es lo que digo, no hay nada malo en esta segunda hora y el combate, el combate entre Magnus y Gunner no está mal. Está overbooked, sí, pero porque todo lo que sea de Dick Sealand está overbooked. Dentro de eso, que creo que nos hemos acostumbrado, el final tiene más sentidos que otros finales que hemos visto de ellos y además está muy bien. Es que el last call sobre el Gunner tirándose con el headpad está muy bien timeado, tío. Está muy bien terminado porque además queda Gunner cerquísima de Magnus y queda espectacular, la verdad. Básicamente. O sea, lo único que tal vez tiene menos sentido es el hecho de que James Sexton se quede insultando a Magnus, ¿sabes? Es lo que a lo mejor tiene menos sentido, pero vamos, dentro de lo malo, pues eso, last call y para casita y Magnus retiene el título mundial. Básicamente. Mi problema es ese, mi problema es que al final nosotros en un combate muy importante, el lockdown, con un campeón que es de Dick Sealand y la sensación que me da es que Dick Sealand la campeona es Dixie. Justo. Y es una mierda. Pero bueno, he dicho eso, 27, Gunner va por Storm directamente, no le encuentro en el momento en backstage, luego le encontraré obviamente y tendremos el careo clásico que se merecen ambos, la verdad, seamos honestos. Seguimos un poco en el show, seguimos un poco en este caso en el enfrentamiento más directo, más de pues tú tal, pues tú cual y oficializa el main event de lockdown, que es Joe contra Magnus. Magnus corta todo el problema que no necesita a nadie, lo cual vuelve a no tener sentido. MVP dice que el combate se lo agarra por su misión o cao técnico, Magnus provoca a Joe llevándole maloliente hasta que se come un cabezazo, Joe lo masacra a hostias, The Wolves ganaron el título tag en un live show, ya está, básicamente lo ganan allí porque quieren ir a Japón como campeones donde volverán a perder, los Bromans piden unirse a Ruth, este acepta si ganan la tripa de veras de hoy, The Wolves contra Bat Influence contra The Bromans, por sorpresa en un sprint muy rápido ganan los Bromans. Claro, aquí está el problema, de repente el equipo Ruth son Ruth y los Bromans. Ya es un nivel bajo por mucho que hayan sido ex campeones del mundo. Ethan Carter le dice a la cámara que hoy peleará con una leyenda, sigue sirviendo a la retretera de Carter. Ruth sigue discutiendo con Aries si le ganó de suerte o no y si quiere unirse a él o no. Básicamente está la duda de con qué equipo se unirá Aries. Ethan Carter es third contra Douglas Williams, el combate es mínimamente convencido hasta que tenemos un low blow y gana Ethan Carter. Tras el combate, Carter sigue atacando a Rodríguez Williams. Storm sale al ring, Gunner va detrás, Storm dice que era algo que tenía permitido desde hace meses porque quería vengarse de cómo le hizo sentir con el maletín y por darle el maletín tag como si fuera un premio de consolación. Storm dice que sin él nunca fue nadie, Jamal agradeció su trabajo y Gunner nos cuenta que él siempre fue alguien porque orgullo, porque tal, porque cual. Tengo un tema bastante sensible ahí. Sí, dale. Tengo que hablar de un tema de esto. O sea, Gunner fue un marino, ¿vale? Y ahí es cuando James Storm le dice oye, a nadie le importa que salieras vivo de ser un marino. Que es una, es un, o sea, es una promo bastante dura. Vale, tengo un problema con esta promo y es que dice, dice Gunner que a ellos sí les importaba que yo saliese vivo de allí. Ellos son ingleses. A los ingleses se las suda a los putos marines americanos. Es que está mal ubicar la puta promo. Es que ese es el problema que tengo, que esta promo es súper Yankee, no sé qué, no sé cuántos. Es que estás en Reino Unido, es lo que te iba a decir, que es una promo incómoda por eso. Es una promo America Fuck Yeah en Reino Unido. Claro, no genera, o sea, esto que a lo mejor en Estados Unidos hubiese generado más reacción porque Gunner es un marine, ya sabemos cómo son los americanos con sus soldados y demás, aquí es como, ¿a mí qué me importa? Es un marine de Estados Unidos, no de Inglaterra. Básicamente. Es lo que quería decir de esta promo que no tiene sentido. Eso sí, la puta pollita de James Story diciéndole, oye, me la suda, ojalá tuviese un muerto allí, ¿sabes? No, es peor, es peor que eso porque no es un ojalá tuviera un muerto, es un me suda la polla que hubiera muerto o no, que es más duro. Exactamente. Me da igual si hubiese puerto de la guerra. Ay, no, es que mucha gente le di pena, me la pela, hermano. Es duro, pero también es cierto, no está midiendo a nadie. Bastante. Bueno, dicho esto, que es promo fuerte, Carter, perdón, estábamos con, vale, la promo, Garner va a los golpes, pero Star huye. Garner promete que va a pillarlo y matarlo. Magnus se enfada con lo ocurrido y Bad Bones peleará contra Samuel Lowe. Claro, porque obviamente Bad Bones, Magnus es un buen oponente para Samuel Lowe, 15 segundos. Austin Aries sigue con dudas, pero finalmente será el combate, el árbitro, perdón, del combate especial entre MVP y Robert Root, y Bobby Root. Luis, todo tuyo. Sí, que todo esto le dice Austin Aries a MVP, oye, como tengo dudas, déjame participar como árbitro especial y así veo con cuál los dos voy a apoyar, porque cuál es mi interés, a ver cuál de los dos es mejor en el ring. Spoiler, no es para eso, pero bueno. Lo de Samuel Lowe... Tiene buen sentido, por lo menos. Sí, a ver, yo entiendo que vendes a Bad Bones como un dios de un euro de Europa para que luego Samuel Lowe lo mate. Entiendo que es porque no quieres contratar a Bad Bones, sino que quieres bulldear a Samuel Lowe. Porque pobre Bad Bones. Sí. Pero, es decir, sí, pero yo qué sé, ¿sabes qué decir? Sí, sí, pobre Bad Bones, ya está. Luego, Ethan Carter, creo que esta parte no la han mencionado porque has dicho lo de la leyenda, pero no has dicho que al final el combate era Ethan Carter versus dos Williams. Ah, bueno, sí, lo has dicho que luego menciona lo de... Sí, que luego has dicho lo de que se retiraba... Sí, Low Blow gana y luego dice que... No, que os va a decir cool la semana que viene cuando acepta el Halloween que se retira, chavales, que os jodéis, que he conseguido que se retire una leyenda. Luego, Browmans, el combate por pareja es un poco en plan sorpresa, Browmans ganando porque sí y ya está, la verdad, es un inicio del show que está bien, pero sin más, creo que lo más interesante es la promo de Story Gunner y el problema es que está mal ubicado, o sea, la promo está bien, pero tal vez tendría que haber sido solo americano y no solo inglés. Básicamente, ese es el problema. Exacto. Pero bueno, lo que tenemos a posteriori es la segunda hora donde sale Yane Ivoras, presenta a nuestro hombre, es un ta Kurt Angel, vídeo promocional de todo lo que implica para Kurt y finalmente sale Kurt. Palabras muy bonitas pero sale Carter a mofarse de él porque él ha partido el ACL, MCL, todo se tiene que retirar, no sé qué, no sé cuántos y finalmente lo que ocurre es que aparece Kurt y le promete que va a pelear contra él en un combate en la jauna, lo cual la verdad es que está bastante chulo, todo se ha dicho. Lo siguiente que tenemos es la etapa de Alpha Female contra el Madison Ray Nubles de Sky, gana las kills en instantes porque son dos monsters kills o divisa la situación vídeo promocional de Trigger 1, Samuel So dice que no entiende lo que pasó la semana pasada, que Jimmy estaba mal y solo la ayudó, provocó él que estuviera mal, que solo se preocupa por ella, Kristi Emi mira desde el ring dice que no lo entiende, aparece Anderson, Anderson evidentemente molesto y So acaba siendo bofetado por Jimmy, lo cual provoca que se acabe pegando con todo el mundo y que haga una especie de show call sobre Anderson. Aos de SES es el engaraje entre Stormy Gunner como es lógico y el main event es MVP contra Bobby Roode, es un buen combate, es un combate entretenido, lo que más importa es que va a hacer Austin Eries, obviamente Auries conecta un perfecto Lariat sobre MVP, permite que Roode gane y con esto confirma que será parte del Team Roode, lo cual implica que ya tenemos el Team Roode terminado que es Roode, MVP, Roode, Eries y los Bromans. Luis. Sí, el Team MVP es obviamente MVP de Wolves, nos falta saber quién será el tercer miembro porque estaba intentando que fuese el cuarto miembro, perdón, porque estaba intentando que fuese a Austin Eries, ya veremos. Jura, es Willow, ¿no? Es Jeff pero luego confirma esta que no va a aparecer, esta, Dixie que no va a aparecer, ya va a ser de Willow. Vale, 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 no encaja nada, pero bueno. Y es que lo de Willow, tío, yo lo siento mucho, yo entiendo que dentro de la cabeza de Jeff tiene mucho sentido, en esta época no tiene ningún tipo de sentido Willow, pero es que ninguno además. ¿Sabes con quién hubiese sentido Willow? Willow hubiese tenido sentido por ejemplo con el personaje que luego desarrolla Storm, con ese circo como de Freaks que tiene alrededor suya. Sí. Que tiene a Chris Steiff, tiene el Tour de Sanada para hacer una especie de locura, tiene a Suicide convirtiéndose en Manic, ahí tiene más sentido, pero bueno. Bobby Roode contra MVP es un combate entretenido hasta que Austin Eri lo acaba con un codazo que deja a cabo MVP y consigue Bobby Roode la victoria. Austin Eri ha sido en el equipo Bobby Roode, un Bobby Roode que está intentando conseguir un 5% de las acciones de TNA, ya me gasto, ¿para qué? Un 10 es respeto. Un 10. Bueno, no, sí, pero que al final creo que acaba siendo un 5 para Bobby y un 5 para Austin. Correcto. Pues es eso. Luego, la estapa de Alpha Female derrotando a Bateson Ray con Gail Kim, literalmente, aparece ODB, tienes la división de mujeres en un solo combate, literalmente, y gana las Blundies por razones obvias, ya está. y luego todo lo de Kurt y Ethan Carter. El puto segmento ese. La puta maravilla de segmento de Ethan Carter diciéndole, bueno, es que internet dice que te vas a retirar. Todo lo que dice internet es verdad. Y todo el mundo sabe que lo que dice internet es verdad. Dice Kurt, oye, ¿has intentado preguntar directamente a la fuente? Dice, no, porque para qué voy a preguntar a la fuente si es internet. Ya, es que internet el 95% de veces dice la verdad, pero la fuente lo dice el 100% de las veces. Y Juan dice, no tengo nada roto, lo único que voy a romper es tu cara, hijo puta. Y cómo se va transformando la cara de Ethan Carter, es que es la polla. El puto segmento este es absurdamente bueno, tío. Básicamente. Pero eso, es un buen show para cerrar el mes y acabamos así el mes de febrero. Curioso el dato de que este show se graba el 1 de febrero y es el mes que cierra el mes de febrero, que es el 27 de febrero. Correcto. A ver, es el tema de que los folks aquí en Londres es lo que tienen, Londres, etcétera, etcétera. ¿Qué juraría? ¿Juraría? No estoy seguro. ¿Tenemos un show antes del pay-per-view o no? Espérate, te lo miro, pero creo que sí. Además, creo que tenemos incluso más de uno. No, porque el pay-per-view es el 9 de marzo, eso seguro. Por eso, tenemos uno. Bueno, pues uno y luego el pay-per-view lockdown, que la carta de lockdown estamos hablando. a ver, la carta de lockdown no tiene mucho sentido, primero, porque el primer combate de la noche, por ejemplo, es meter japoneses porque acuerdo con Japón, ¿vale? No, porque literalmente el día 2 de marzo habían tenido un show en Japón con Wrestle 1. Ya, ya, no sé. Pero él meterá Mutas, Sanada y Yasu, Anderson contra Samuel Shaw, Manic contra Tigre 1, el debut de Tigre 1, James Stone contra Gunner, Madison Ring contra Gail Kim, Magnus contra Joe y el main event que es el team MVP contra el team Dixie. Está bien. O sea, en papel hay cosas que pueden ser interesantes. Ah, por cierto, creo que lo que no hemos mencionado es que el combate de Steel Cage entre Magnus y Samuel y Joe son con las reglas de Joe, en este caso que es por caos o misión. no se puede ganar. Pero bueno, sí, o sea, veremos, es un, puede estar curioso la verdad. Hay un combate que no tiene sentido de destacar. ¿Cuál? Hay un combate que no tiene sentido. Aparte de lo que no tiene sentido. La estipulación del Gunner contra Jesse Stone. A ver, si tiene sentido. O sea, tiene sentido que sea un last man standing, pero no tiene sentido un last man standing dentro de una Steel Cage. Ya, pero es que todos los combates en lockdown son dentro. Lo sé, lo sé, por eso digo que está mal la estipulación aquí. O sea, el last man standing guárdatelo para otro combate en la rivalidad, no lo pongas el primero, coño. Básicamente. Eso sí. Que de hecho, es que ni lo necesitas porque James Storm en el brawl que tienen en el parking huye de Gunner, entonces puedes decir, ah no, va a ser un combate en lockdown porque así James Storm no puede huir de Gunner. Pero un last man standing. Bueno. Básicamente. Bueno Luis, muchísimas gracias un día más. Siempre es un placer, además ha sido el mejor mes probablemente en los últimos seis meses que hemos visto tener. Así que sí. Y de los próximos seis también, así que. Probablemente. Con esto nos despedimos, recordad que volveremos ya el domingo con Lucha Underground, así que me despido y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Amén.